Lote número 4 Son 3 vacas zorras Pesadas a las 10 y 48 minutos de la mañana La procedencia es Puerto Triunfo El peso total del lote son 1100 kilogramos La base 3400 pesos 367 es el promedio 367 kilogramos de promedio Y 3400 pesos de base 3 vacas zorras